Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Pallwall ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Veis que... Uy, le he hecho daño a la estructura Veis que han cambiado cosas Esto es distinto, ¿vale? Y... sí y no Ehm... Hay una construcción nueva Activamente, no la he hecho yo La he hecho Nemesis Que es parte del equipo En el que estamos jugando a Pallwall Y como dije en su día Yo quería la serie Bueno, la serie Digamos traerla Pues con un inicio Pues un poquito ir viendo cositas Que hemos visto las cuevas Hemos visto Los alfas por ahí sueltos ¿No? Los que están Por aquí por el mapa Chille... No... Buah, espérate que estos Me pueden quemar la casa, ¿sabes? Vale, me tengo que cargar al... O capturar al... A ver, chavales Que empieza el capítulo candente Hostia, se ha quedado allí En el otro lado No... Como me quema la casa Arde esto, arde Ok... 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 Espero que ahora llegara a otro lado y se va a venir al parda. Vamos a abrir aquí para que vayan a por ellos y nosotros nos encargamos aquí de... No, se han movido. Buah, me voy a quedar sin incinerar. Sí, se la han cargado al incinerar. Aquella está huyendo, ¿no? Se ha quedado aquí y luego despaunea. Bueno. Pues nada. Bueno, a ver, más o menos, si no recuerdo mal, sé un sitio donde aparece el incinerar. A ver, yo se lo capturé a un... a un cultivo, ¿vale? Se lo capturé... Bueno, tú no te vas a ir. Ya que estás aquí... Se ha quedado. Perfecto. Sí, yo se lo capturé a un furtivo y... bueno, pues eso. Vamos a dormir para que salga de día. Me tengo aquí hecha mi habitación. No es la misma habitación que tengo en otro lado. Pero bueno, como iba diciendo. Es que me han interrumpido aquí con la invasión, macho. Es que no puede ser. Que no puede ser. Entonces, lo he dicho. La idea era, pues, tener un proceso, ¿no? De evolución. Pues, cositas que hemos hecho. Donde nos hemos movido, tal y cual. Y donde estamos ahora. Pues, un poquito para que cuando... Empiece ya. Que ya sea a partir del siguiente capítulo. Iremos... Iremos a por cosas. Iremos a hacer cosas. Ya lo veréis. Eh... No, de repente, no choque y digáis. Hostia, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y está este edificio que habéis montado aquí. Bueno, pues antes de que os choque, pues... Ya tenéis la primera... La primera impresión de... Coño. ¿Qué es esto? Madre mía, que tiene aquí montado. Entonces, eh... Nada, básicamente estaba destruyendo esto. Que me queda por destruirlo. Que no termina de destruir. Y... Eh... ¿Qué es lo que he pensado hoy? Bueno, pues hoy ya he pensado de que podíamos ir... Aparte de los bosses que hemos visto... Eh... Eh... El exterior... En las cuevas y tal. Podríamos ir a alguno de estos. Que hay por aquí. Me gustaría ir a inspeccionar la zona de aquí. Podríamos ir a echar un vistazo por esta zona de aquí. Y... No sé... Bueno, a King Paka lo dejaremos. Igual lo dejo para otro momento. O no sé si... Y... Ir a por King Paka. Y... Podríamos ir a... Podríamos ir a por King Paka. Y luego ir hacia el otro lado. Yo creo que podría ser una opción. Creo que podría ser una... Una buena opción. Vale, vale, vale. Vale, pues voy a prepararme. Porque es que me he quedado sin flechas. Me he quedado sin nada. Tengo 100 pals. Son las que me han ido sentando aquí mi amigo Bixi. Bixi, Bixi. Bixi, ¿dónde estás? Acariciar. Bixi, Bixi. Bixi, Bixi. Ahí. Tenemos más flatitos. Eso, eso. Uy, trabaja y sacarme pals. Entonces... Vale, aquí hay la montura. Le he dejado hecha la montura. Y aquí podríamos... A ver, tendría que hacerme unas flechas. Es que no... No, como acabo de arrancar, no hay flechas. Entonces, vamos a hacer algunas flechitas. Y... Lo que no tengo son la mesa para hacer pals, ¿no? Tengo todavía. Tengo la mesa de trabajo normal. Pero no tengo todavía la mesa... No la tengo construida. No la tengo construida. Esto es a nivel... Ya que había sido. Ya, ¿no? Espera. La tenía en el... Ah, sí. No, no la hice en el capítulo anterior. Por... Vale. Pues nada. Hay que hacer la... La mesa. Me falta... A ver si me ha dado aquí. Ahí. Yo creo que con esto... Vale, perfecto. Hacemos... Hacemos aquí. Perfecto. Ahí tengo para poner algunos huevecitos y tal. Que creo que tenía algo por aquí guardado. No lo sé. No. Pues mira, si encuentro un huevecito, pues ya lo vengo a poner aquí. Lo dejamos aquí puesto. Y... Vale. Eh... ¿Qué haces? Por aquí. Ah, que estás con las flechas. Vale, vale, vale. Eh, no. Que la haga el otro. ¿Dónde está el cativa? Cativa, cativa. No sé dónde está cativa. Pone que está trabajando en la mesa. Pero no sé dónde. ¿Dónde está? Vale, ahí está. Vale, entonces vamos a hacer eso. Voy a hacerme unas flechitas para irme preparando y tal. Y... Vamos a ir a por Kimpaka. Y después de Kimpaka vamos a hacer una pequeña exploración por aquí. Y a ver si pillamos algún otro bosecito. Ah, mira, a ver si la tenía aquí la bose. A ver si sabía de lo que tenía aquí la mesa. Eh... Y es que no puede ser. No puede ser. Perfecto. Vale. Pues ya está. Ya he reunido algunas cositas, ¿vale? Tengo comida por aquí de sobra. Tengo unas flechitas. Y... Y tal. He ido a mirar a ver si tenía una ballesta, pero no, la ballesta, pues no la descubrí aquí. A ver, podría... No sé si había alguna opción de resetear los puntos, pero bueno. De momento vamos a dejarlo así. Con el arco lo puedo hacer también. Me ha costado un poquito más, nada más. Tampoco me voy a morir. Y... No sé si... Ah, bueno. Aquí le quedaron un par de par. Vale, pues tú sigue haciendo tus cosas. Se ha rayado. 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 Y hay uno afuera que está... Que no sé qué hace. Vale. Se ha quedado en sus cosas. Listo. Pues... Pues lo dicho. Eh... Vamos a ir. Vamos a ir. Es que he estado remodelando cositas, ¿vale? Habéis visto que he cambiado de las vallas. He puesto ahí para picar la... La... Eh... Para picar la madera. He cambiado de los huevos que lo he puesto ahí. Eh... Ahí he puesto para picar piedra. Eh... He puesto el molino para la harina. Entonces, bueno. Está haciendo algunos cambios. Porque claro. Nosotros antes teníamos aquí una base. Esta zona de aquí. Teníamos aquí una base. Entonces he dicho. Espérate. En lugar de estar ocho años buscando materiales. Voy a pillar los materiales que tenemos allí. Y me los traigo. O sea que he picado toda la base. O sea que he desmontado toda la base. Toda la base entera. Y entonces todo lo va a tener. Pues me los he traído. Y no me ha hecho falta ir a picar hierro ni nada. O sea. Así que perfecto. Entonces. Eh... Lo que he dicho. Vamos a ir. El más cercano. A Porquín Paca. Y... Luego vamos a investigar por aquí. Que por aquí también hay cositas interesantes. Y... A ver que... Que encontramos por ahí. Vale, gente. Así que... Venga. Vamos a teleportarnos por aquí. Vamos a ir... A la pequeña aldea. Recortamos. Y a por el señor Kim Paca. Kim Paca. Kim Paca. Kim Paca. Kim Paca. Kim Paca. Vamos a pedirle primero un autógrafo. El señor Kim Paca. Señor Kim Paca. ¿Me firma un autógrafo? ¿No? Hay que tener cuidadito. Porque tiene unos ataques. Que son un poquito... Demoledores. Le falta un poco de música de combate. ¿No? O algo. Porque... Yo tengo activada la música. Pero cuando luchas contra los boss. No. Ah, pensé... Que pensé... Que pensé... Me iba a matar, tú. Lo he visto ahí. Me acojonado. Me el Paca creo que sí tengo. Pero bueno. Podríamos pillar. Si total... Si pillamos 10 de cada... Vaya, hombre. Vaya, técnico. A ver. Vamos a sacar este. De los normales creo que es daño sombra. Lo que le... Hace más daño. Ahí... Yo recomiendo recogerlo. Al palo. Porque si no... Yo veo que le ha hecho mucho... Mucha diferencia. Ya que es cierto que venimos a un nivel... No. ¿A qué le guardas, tú? Venimos a un nivel un poquito chungo. Vengo con arco. No vengo con ballesta. Que quería haber venido con la ballesta. Pero me he dado cuenta de que no la tengo aquí. La ballesta. Ballesta la tendrán estos. Y no han dejado ninguna ballesta por ningún sitio. Pero no me suena. Igual me han dejado una ballesta por ahí. Y no me han dado cuenta. Voy a intentar reposar un poquito. Ah, bueno, espérale. Podemos... Vamos a quemarle. Para que... Le haga daño pasivo con el juego. Es de quieto, hombre. Y arde entre terribles sufrimientos. Y arde entreter. Joder macho tío ¿Qué hacen estos aquí? Venga no me jodas Tenemos que tener cuidado Porque como no los culmine Tiene que bajarlo un poquito más Nosotros yo creo que a 300, 200 Un poquito más abajo Es como lo hemos pillado Y nadie más por detrás ¿no? Vamos a guardarlo Que si no no vuelvo a casa No me toca volver Me toca volver la pata Un poquito más Y probamos a ver Perfecto perfecto Muy bien muy bien Y aquellos Ah aquellos están pegando con el novato Iba a decir digo Que me están atacando aquellos Perfecto 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 Pues mira ya tenemos a Melpaca Melpaca, Melpaca, Melpaca Melpaca Eh... O sea perdón Kimpaca Kimpaca Puedes desplazarte montado sobre su lomo Al llevarlo contigo El Kimpaca cargará con tu equipaje Por lo que el peso máximo Que puede llevar encima aumentará Nosotros ahora mismo Tenemos de carga 450 Si nos lo equipamos En teoría Deberíamos de tener Algo más Algo más ¿Dónde estaba el TP? Aquí abajo Estaba hacia allá ¿verdad? No están justo los Sparky Ah es para allá Iba a decir digo Aquí algo que no me cuadra Lo bueno aquí es que cuando vuelas Todo pasa como en Ark Que te tira de la montura Te cae No sé qué O sea primero te tira El dinosaurio de la montura Y luego Y luego cae ¿Quieres bajar? Vale Listo Tenemos a nuestro Kimpaca Ahora vamos a ir Vamos a investigar esta zona de allí Vamos a ir por ahí A ver si hay algún bosecito interesante Y si no pues nos vamos a por el Penkin por ejemplo Bueno Penkin Sí a por Penkin por ejemplo Vamos a ir a por Penkin Recordad que aquí siempre sale un cofre Igual que justo en la zona donde hemos montado la casa Que no vayáis nunca sin vuestro cofrecito Y listo Vale vamos a ir Vamos a seguir recto Pero no Pero no tiene pinta de que estos saquen un Un incinerario Yo creo que fue por el otro lado Vamos a dejarles aquí Esos que se Peguen con sus cosas Vamos a ir a por el TP Lo malo de este es que no me he guardado Ya cuando le he dado A ver tiene dos cosas buenas A ver tiene dos cosas buenas Esa ataque Uno que te pega un acelerón ahí Que Perfecto Ok No te tienes que preocupar De gastar estamina ni nada Y Uy tenemos aquí Bitácora Bitácora día 10 Allí hay una Hay una base Descurtivos Aquí hay un boss Pero este boss Igual Igual Nos da un poquito de Nos da unas collejitas Vamos Nos da unas collejitas Venga hombre Entra Perfecto Vamos a intentar rescatar El pal que tienen aquí Secuestrado Tenemos allí un Tenemos allí un cofre Pero no tengo llaves ¿No? Es un camino Pero no tengo llaves No creo que pueda abrirlo Pobre Pero yo tenía Una llave de cobre Que he usado Hostia Si estos son granaderos Me da mucho Por saco Luego llega Aquí El dinosón Y eso hace pureza No Creo que nos atrapa O no Pues vale Ya tenemos un granadero O un bixi Bueno Me hubiera preferido algo guay Molón Pero bueno Un shiny Bueno Yo digo Bueno, un shiny Voy a quitarnos ese en medio Vaya, no se ha visto Arky, te elijo a ti Tengo que tener cuidado Porque los de detrás No sé si me están atacando a mí O están atacando a él A ver si se encarga el dino sound de esos ¿Qué pillo a este? ¿Qué? Oh, perfecto Perfecto Pues, a ver Me he hecho una flechita más ¿Vale? Y... Voy a guardar esta comida Para los pals Y he pensado que mejor Vamos a ir a por el... Vamos a ir a por el... A por este A Zurobe Estaba pensando Voy a ir a por Buzzi Digo, bueno Vamos a ir a por el Azurobe A Zurobe Nivel 17 Este 23 Me he equipado a... Bueno, Sparky ya lo llevo Me he equipado a Kingpaka Y a Dinosaur Kingpaka para tanquear Y Dinosaur también un poquito Y yo creo que con eso Yo creo que le puedo... Yo creo que le puedo... Le puedo dar Yo creo que sí Este bichito tendría que salir por aquí Ahí está Vamos a llamar a su canción Lo malo es Que ataque Ataquen los demás Sí, o sea Que me ataquen los demás Va a ser una putada Atacar primero A... El servidor lo intentamos Vamos El siguiente vídeo Voy a subir Va a ser justo Nada Además poco Yo creo que poco Yo creo que en ese vídeo Habíamos probado ya venir aquí Ya me lo cargué Aquí vamos a hacer lo mismo Ya se lo sabe Ya se lo sabe Hay un poco más Y a lo mejor De tierra De planta y eléctrico Un par De dejar enganchados No sé cómo se llama La habilidad esa Dejarle enganchados A los pals O a los enemigos En el suelo Yo creo Ahora me tengo que dedicar A esquivar Porque viene a por mí yo creo que podría ser un buen tanque yo creo vamos a sacar a este que aunque es de agua también tiene ataque al dragón entonces bueno por lo menos nos lo tanquea un poquito mientras recuperamos un poco de vida y ahora vamos a sacar al spark kit spark kit al iso aquí después que el truco yo te digo esa habilidad y nada de dejar enganchados a los a los pal con las raíces yo creo que puede ser bueno puede ser buena para tanquear con el king paka yo creo que el king paka puede tener mucha vida no lo sé seguramente haya vamos a probar a ver tres yo creo que lo levanto oh oh pues si lo pillamos lo pillamos ole 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 esto va a ser rondita de jefe no vamos a ir a por el pussy me he picado me he picado vamos a ir a por el pussy con dinosome aquí yo sé que estoy bastante bendito no 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 Me ha roto ahora La armadura Venga Me he calentado De nuevo Estoy calentadísimo Venga Que yo no me voy Sin Busy Hoy de aquí Se ha quedado Como me pego un espadazo Estoy fuera No lo digo Es malísimo Si voy a morir con el fuego ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan parados? Me he esquivado a esa Pero de milagrinches ¿Eh? No sé No sé ni dónde he disparado No sé Me he ¡Suscríbete! Digo, igual si ha tirado la pal Y le doy Igual no hace... El ataque no llega Vale, vale Por lo menos para cortarle el ataque, ¿sabes? Que no me haga el ataque Que gaste, Pulse ¡Suscríbete! 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 No, hombre, no ¡Olé! Eso sí que ha sido una captura muerta Bien, bien, bien Madre mía, chaval Qué buena captura Esas son las que me gustan a mí Las que mueres y te llevas el premio Dicen, no, he muerto Pero no, es mentira Porque realmente te llevas el premio Ole, 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 ole Oye, pues está bien, ¿no? Nos hemos hecho aquí un 3 en 1 Bueno, una rondita Nos hemos hecho una rondita de De bosses Bueno, de alfas Y, pues mira, Buzzi para el equipo A mí más o menos me gusta Es un poquito lento Es cierto que es lento, ¿vale? Para atacar Pero yo creo que está bien Creo que, bueno, dentro que cabe Yo creo que está bien Y... Y bueno, pues oye Yo creo que ahora de momento Para tener aquí el equipito y tal Pues está guay Pues está guay, está guay, está guay Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Eh, ya no me acuerdo Qué es lo que tenía aquí en el equipo Pero bueno Vale, pues... Joder, macho Espera, te vamos a sacar al Buzzi Pesado, madre mía La paliza que me ha dado al Buzzi 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 Que estuviesen sueltos, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien Yo creo que está bien Así que nada, gente Vamos a dejarlo aquí por hoy ¿Vale? Yo creo que ha estado bien Hemos hecho una rondita de... De boss Nos hemos hecho... A Kimpaka Nos hemos hecho a... A Zurobe Y a Buzzi Digo boss Pero bueno, son... Alfas Fals alfa Así que... Pues nada, gente Lo dejamos aquí por hoy Mañ... El próximo capítulo Iba a decir mañana El próximo capítulo Ya une Con lo que tenemos Bueno, no ahora mismo Pero sí con lo que he ido grabando Así que... En el próximo capítulo Yo creo Si no me equivoco Ya va a ser... Un... Bosecito Si no me equivoco Toca ir a la torre de sindicato Y... Derrotar al primer boss Así que nada, gente Eh... Lo dicho Nos vemos en el próximo capítulo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle un like enorme Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no Nos vemos Hasta luego Chao, chao